Hola, hola, vaya miren, vamos a hacer un arreglo navideño, porque queremos tener ya, no mucho va, pero, poco a poco, hemos comprado a las pascuas y tenemos aquí la canacita y una esponja, miren, para hacer el florero, ajá, y vamos a cortarlas de aquí, esta esponja es bien esponjosa, si, esta es la buena para poner las flores, la aguadita no sirve, la voy echando, no, entonces vamos a ver como le vamos a ver, quiero cortar las dos y las dos son así, cuento porque, este, es que el color de pascua es de otro modo, es como es con brillo, con brillantina, desde el palito, desde el tronco, desde el tronco, no va a quedar bien, bien chiquito el florero yo creo que esa tijerita no sirve tampoco no como es alambre es alambre es alambre bien duro si, mejor los plásticos tal vez mejor retorcido, no más, se quiebra y así se desfira en las tijeras no, mi amor, la Ibel sabe como lo va a arreglar entonces lo vamos a combinar con las con las blancas este es el pelo con eso ahí como no corto se jalo el voladito del plástico este también se le puede poner al arbolito hasta los árboles ya de pascua ya están floreando, verdad si estas flores sí le iban a gustar a Santa que la corona que hicimos dijeron que ni al muerto le iba a gustar este sí le iba a gustar a Santa, verdad ah, la de cuando fuimos a florear si, dijeron que no le iban a gustar a los muertos y le gustó gracias nos dijo muertos quedo contento porque lo enfloramos bien, bonita quedo la tumba, yo vi de las fotos yo vi las fotos como dejaron de bonita las tumbas si, que bonita ay, ay espera, espera es que vamos a ponerlo aquí la alfa hoy yo solo metí en el montón así paraditas para arriba a las cruceras de ella si, no los quede tan pelados a la a los lados a los lados ay dios si a los lados fíjame que la vamos a poner luna el gran oliendo la metió jajaja en cambio a merda cuando le retiro ah bien duro es volado ah esto tiene que sentar chiquita la mano aquí Esa roja tiene que quitar de aquí Mientras compramos de la otra, vamos a comprar de la otra pascua roja, roja, grande para arreglarla Aquí la voy a meter aquí, por aquí Que vaya cubriendo los espacios que no se vea tan pelón Pero como después le vas a poner hojitas también Que bonito de todo Pero la hoja Listo, ¿viste ya? Que me hablemos bien con este Con este teado para que el tira, ¿verdad? Ya le metió bien Ya le metió bien Y el... ¿Qué grito de masiva? Con el que quiere el descendirita Que queden así No, mamá, sí, espérate, que vos la pones cabeza abajo Sí 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 Un día le digo, ¿del otro lado? Sí Del otro lado, hija Luego con que se arregla tenía el... Ya le lo estoy Quedan... 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 Bonito queda Quedan... Quedan... Miren qué bonito le está quedando Le está porque no le he ayudado Jajaja Está bonito Ah, qué lindo Antes de ser ya palidito, ve el color porque lleva doradito son pascuas de navidad son como doraditas las flores que bonito lindo este florero si lo vas a comprar así preparado ya vale 8 o 10 dólares más que el de pasco ya lo podemos vender nosotros hagamos a vender que nos den son caras y en estos tiempos casi no se haya pascua de ustedes las canastitas también y cuando salen de que las niñas llevan una canastilla así con flores hoy para el 12 de diciembre el día del anillo es que ya se ha visto yo el aceite de guadalupe el 11 de diciembre pero comienza antes no pero cuando van así como tipo en carroza se fueron para con caras de candidatos y tiran dulces ya va a pasar el desfile de navidad y también en la escuela cuando salen de que también de madrina llevan una canasta llevan canastas con flores o canastas con dulces para tirarle a la gente que sale a ver bueno esperamos que les haya gustado el video y nos siguen apoyando se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones bueno gracias a esa gente linda que nos mira que nos apoya que escribe comentarios muchísimas gracias por por estarnos ayudando por estarnos apoyando muchísimas gracias espero que les gusten siempre los videos que nosotros preparamos que estamos haciendo los hacemos con un gran esmero para que ustedes vean un poquito de lo que hacemos verdad así es y que les gusten esperamos que les gusten las cosas que hacemos porque son cosas bien humildes no son cosas que de valor ni tampoco cosas de chabacanadas ni nada de eso sino que cosas humildes que nosotros trabajamos esperamos que siempre les gusten nos apoyen nos ayuden verdad así es que gracias gracias a toda esa gente bella y que el señor lo guarde los cuide y los bendiga y para las personas que son nuevas en nuestro canal los invito a que nos vayan a seguir en nuestra red social de facebook que aparecemos como el salvador 4x4 se les quiere todo y se les manda muchas bendiciones y gracias a todos por apoyarnos y nos vemos en el próximo video hasta pronto bendiciones